Por un lado, la definición de una tarifa plana, que la ordenanza que está aprobada establece un método de cálculo. Yo lo que planteo es que ese método de cálculo para determinar la tarifa plana y luego el resto de las tarifas, la tarifa obrera, la tarifa de jubilado, la tarifa de estudiantes, arroja un resultado por encima de la tarifa media. ¿Qué es esto? Nosotros como analistas de costos partimos de una tarifa media, o sea, ¿cuánto debería pagar el ciudadano si no hubiese diferencias de categorías? En el caso de mi análisis de costos, a mí me da que esa tarifa media tiene que rondar los 8 pesos y una tarifa plana que debería rondar los 10 pesos con 60. Cuando hoy, de acuerdo a el análisis de costos que realiza la empresa y el análisis luego de determinación de la tarifa plana que realiza el Poder Ejecutivo, estaría dando esos 13 pesos con 50, aumentado en un 10% que pasaría a dar 14 con 75 a julio. Entonces, dista demasiado el número que uno arriba y contra el número del Poder Ejecutivo. Bueno, y respecto al índice de pasajeros transportados. Sí, eso tiene que ver más con una proyección que la empresa realiza sobre la nueva reestructuración del servicio. ¿De los recorridos? Sí, la nueva reestructuración de los servicios y de los recorridos porque plantea el modelo de transporte interurbano, o sea, sacar líneas que eran exclusivamente del servicio de Paraná, pero que llegaban a Colonia Villaneda, a San Benito, y pasarlas a que sean parte del transporte interurbano. Bueno, en ese recorrido yo lo que planteo, como un interrogante o como una duda que puede surgir a futuro, ¿cuántos van a ser los pasajeros del servicio que le van a quedar a Paraná? Y de acuerdo a la estimación de la empresa, que dice que va a haber 1,6 pasajeros por kilómetro, hoy tenemos 2,5 pasajeros por kilómetro, yo lo que planteo es que esa diferencia va a traer a colación incrementos de tarifa o solicitud de incremento de tarifa significativa a futuro.